El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó el Índice de Competitividad Estatal 2024, en el que se destaca que los estados del sur, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son los menos competitivos del país, a pesar de que en este sexenio buena parte de la inversión, la inversión pública se ha volcado en proyectos insignia que están justamente en esa región del país. Vamos a platicar con el director de analítica de datos del IMCO, con Víctor Gómez Ayala. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte esta tarde a ti. Igualmente te saluda Rogelio Varela también. Saludos, Víctor. Hola, Rogelio. Buenas tardes. ¿Cómo quedó este ranking de la competitividad de los estados, independientemente de estas tres entidades que se muestran más rezagadas? ¿Cómo salen las demás, el resto? Sí, con mucho gusto el INSEE de Competitividad 2024 del IMCO hizo una actualización metodológica que fue necesaria en buena medida por la manera en que están cambiando las cifras y por diferentes cambios estructurales que están ocurriendo en el país y que se reflejan en los datos. Con esta metodología que estrenamos este año, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con un nivel de competitividad muy alta y le siguen tres entidades en el norte del país, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, Querétaro en el Bajío en quinto lugar y después algunas entidades más del norte del país, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco en el occidente y Yucatán en la península. Y lo que nos deja como lección central en el INSEE de Competitividad es que es cierto que nos interesa mucho la portada, ¿no? Saber en qué lugar quedaron las entidades, cómo se posicionan las 32 de manera general, pero estos seis ejes, estas seis columnas en las que descansa la medición de competitividad del INCO también nos dan mucho. Con mucha luz las entidades y hacia abajo de estos seis grupos, 50 variables de distintos aspectos que miden la capacidad que tienen las entidades de generar, atraer y retener talento e inversión productiva. Por supuesto, Víctor. Víctor, ¿y cómo entender el rezago que el reporte revela para estados del sur como Guerrero, como Oaxaca y, por supuesto, Chiapas, que últimamente ha estado en el ojo del huracán por los temas de violencia? Sí, efectivamente, en la parte de seguridad tenemos un problema generalizado en las cifras nacionales. Esto es transversal a todas las entidades. Las cifras negras son alarmantes, son pocos los delitos con los cuales podemos aproximar la violencia de manera directa. Las cifras de delitos no denunciados han venido incrementando, la percepción de seguridad de las personas es muy baja y con estos aspectos estructurales, lo que explica el rezago que vemos en el sur del país, pues se debe a que en temas como acceso a servicios de salud, en temas relacionados con infraestructura y aspectos del mercado laboral, fundamentalmente informalidad, hay una serie de rezagos estructurales que son difíciles de combatir y que tienen a estas entidades en las posiciones más bajas de todo el ranking. ¿Cuáles son los estados de la República Mexicana que por el contrario muestran los mayores índices de competitividad independientemente de las posiciones que han obtenido o registrado en los últimos años conforme a este registro? Sí, pues mira, la Ciudad de México destaca en temas de mercado laboral, destaca en temas de infraestructura, obviamente, y de sociedad y medio ambiente por temas de acceso a los hospitales, a la capacidad hospitalaria de la capital del país. A esto hay que añadir, por ejemplo, un caso como el de Yucatán, que destaca en sistema político y gobiernos, que destaca la gestión que tienen las entidades para hacer uso de los recursos públicos y para involucrar a la participación ciudadana en temas de responsabilidad y rendición de cuentas. Y finalmente, en aspectos de economía e innovación, es Chihuahua la economía que más destaca, una combinación de la diversificación de su economía, el tamaño de su PIB per cápita, el crecimiento y, por supuesto, temas que tienen que ver con la complejidad de los sectores en actividades secundarias, sobre todo en la rama industrial. Claro. El tema de la informalidad, ¿en qué medida pesa en estos claroscuros que nos mencionas que tienen las diferentes entidades federativas, Víctor? Pues fíjate que ese es un tema bien interesante. Como bien saben, en este proceso electoral, además de la elección presidencial, se juegan nueve gubernaturas. Bueno, ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México. Y dentro de estas nueve entidades, las analizamos en específico en el INCO, seis de ellas están más rezagadas en mercado laboral por temas que tienen que ver, uno, con la participación de las mujeres en la actividad económica, dos, con la informalidad, el tamaño de la informalidad en la economía, y tres, con las diferencias que existen en razón de género en la informalidad. En general, pues las nueve entidades que van a ir a elección son relativamente más grandes las brechas de género en la informalidad en contra de las mujeres con relación a las otras 23 entidades del país. ¿Qué otros elementos toma en cuenta el INCO para hacer este ranking? Pues mira, hay un tema interesante que tiene que ver con la parte de provisión de servicios de salud pública, la disponibilidad de camas por cada mil habitantes, la disponibilidad de personal médico de enfermería, la disponibilidad de personal especializado en servicios médicos, también temas de morbilidad por enfermedades respiratorias, donde vemos un crecimiento bastante significativo en las cifras posterior a la pandemia, que es más o menos transversal a todos los estados, mortalidad infantil, esperanza de vida, todos estos dentro del sector de sociedad y medio ambiente. A esto hay que añadir temas de infraestructura, la disponibilidad de medios de digitalización, tanto acceso a internet como a telefonía móvil y el uso de diferentes instrumentos de la banca digital, a los cuales, pues bueno, habría que añadir una lista enorme porque en total son 50, pero bueno, creo que en esta conversación ya hemos hablado de bastantes de ellos. Claro. El tema de las cadenas productivas que, pues de alguna manera, va enlazado a muchos de los procesos de manufactura. ¿Y qué estados tienen mayor competitividad, Víctor? Sí, pues fíjate que en la parte, tanto la inversión extranjera directa, que la medimos en proporción del tamaño de las economías a nivel estatal, el crecimiento económico, la complejidad de las industrias y la diversificación, que obviamente es más amplia en el sector manufacturero por los niveles de especialización, pues posicionan de mejor manera entidades como Chihuahua, que ya lo mencionaba, también a la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, también Baja California y Baja California Sur, son entidades, Jalisco, que le han apostado a procesos de diversificación, Querétaro, por supuesto, también en esa línea, en el Bajío, y que se ven beneficiados en la parte de innovación y economía por la apuesta que le han hecho a diversificar y a incrementar la capacidad productiva de sus estados, en buena medida apoyados por toda la complejidad de las cadenas de valor que sabemos que están interconectadas con el sector de Estados Unidos. Pues te queremos agradecer la posibilidad de haber platicado contigo, Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias, Darío, Rogelio, que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes.